Estaba como paralizada. Yo me preguntaba, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Esto no ha ocurrido anteriormente. Edna sufrió un ataque cerebral típico. Ella desarrolló debilidad en la mitad de su cuerpo. Uno de los vasos sanguíneos de su cerebro estaba bloqueado. Mi esposo estaba en la recámara, vino y me preguntó, ¿qué ocurre? Y yo le dije, no lo sé. No puedo caminar, no puedo mover mi pierna derecha. Solo quería ir a mi recámara y acostarme. Él llamó al Dr. Sharma. El Dr. Sharma le dijo, Jesse, tu esposa está sufriendo un ataque cerebral. Llama al 911. El tiempo es muy importante para el tratamiento de un ataque cerebral. Cada segundo cuenta. Cuanto más esperemos, más células cerebrales positivas mueren. Hay evidencia que, si una ambulancia te transporta al hospital, es más probable que recibas tratamiento y el tratamiento será más rápido. Somos un centro de ataques cerebrales certificado primario. Contamos con dos unidades especializadas. Uno es una unidad de ataques cerebrales, donde va la mayoría de nuestros pacientes. Contamos con enfermeras especializadas que buscan signos específicos y signos de recuperación. También contamos con una unidad de cuidados intensivos que está dedicada a los pacientes que están más enfermos y requieren cuidados más especializados. Edna hizo extremadamente bien porque llegó rápidamente al hospital y pudimos darle medicamento que ayuda a romper el coágulo de sangre para que la sangre pueda llegar hasta el cerebro. Como diez minutos después, podía mover los dedos de mis pies. Mi mente estaba bien. Podía hablar bien. Cuando ella se fue del hospital, podía caminar y podía moverse normalmente. La atención médica de Salinas Valley Memorial Hospital es muy buena. Gracias a ellos, estoy bien. Gracias a todos. Gracias a todos.